Buenos días chicas Bueno, aquí estoy mirando el limón y quitándole una pepita que me voy a hacer mi vasito de agua espera que quede otra con limón que es lo que me está ayudando a perder el peso mirad hoy tengo medio, normalmente me lo lleno más, pero hoy quiero hacerme un café primero bueno, primero después, pero y cojo un limón que está un pelín sequillo, pero vamos saca jugo y hecho a ver que lo veáis nada, algunas gotas mirad ahora veréis lo que lo que saco ¿veis? y esto no cambia prácticamente nada el sabor de del agua esto esto es que el otro día hice un poste y aproveche para para rallarlo esto es lo mejor venga venga vale vale nada, vale levantarse el vaso de agua ya está y ahora cafecito a ver que me veáis así dirán que lo que se está vistiendo dirán, ¿ya te has vestido? sí vale, ya te has lavado la cara y todo eso vale 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 ¿tienes un sandwich para el cole? ¿tú tienes lo del sandwich, Dylan? no porque yo tengo el duro pero el blandito del sandwich no no no, no lo tengo ¿tú te lo acabo de ver? no gracias gracias este vía y descapinada ah no no nada no 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 había dado cuenta y aquí pone las intensidades del sabor del queso, suave, aromático e intenso, este suave. ¿Veis? Aquí, a ver... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hablo de una chucha, venga. Espera. Espera que haga desayunaría. Ya no utilizo papel de aluminio. Ya no utilizo papel de aluminio. ¡Oye! Vale, bien, te lo dejo aquí en la entrada, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué pasa de buena mañana? A ver... A ver... primero elma y luna. Primero elma y luna. Muy bien, yo pa. Al lado. Y dándonos un arbolito que hay ahí... bueno, estaba ya muerto. Era mi amigo. Era tu amigo. No te digas. Bueno, pero si estaba ya muertecito el pobre árbol, ya no salía. El coche está donde las flores. Lo cortaron porque se puso un hermoso árbol y... Y ya está. Bueno, amores. ¿Cuánto tiempo? Nos vamos, que tenemos el coche a lo lejos. Ya. Mirad. Mirad, chicas. ¿Qué es esto tan blanquito? Estoy haciendo detergente. Mirad lo súper cremoso que está. Lo estoy haciendo con un palo de madera como lo hacían las abuelas. Es que claro, como el cubo es blanco también, pues mirad. Mirad, aquí voy dándole, dándole. El secreto del jabón es este. Yo me quedo aquí sentadita en el sofá. Y le empiezo a dar vueltas así. Me tiro un par de horas lo menos. Para que no se separe luego del agua. Este es el secreto. Pin, pam, pin, pam. Y mirad qué cremosito queda. Ahora esto me esperaría mañana. Y depende de lo espeso que está, le pongo más agua o menos. El espesor es ya dependiendo del gusto de cada una. ¿Qué te gusta más espeso? ¿Qué te gusta menos espeso? Pues más agua. ¿Vale? Y este jabón a mí es que me encanta. Este es de Marsella. Este es el de la pastilla que compré del Carrefour. Que iban dos pastillas y me costó creo que fue un euro. Pues lo rayé ayer. Y tiene eso. Lo que son las pastillas. Una... Doscient... No, a ver. Le puse... Doscientos gramos de jamón rallado. De Marsella. Trescientos gramos de detergente en polvo. Del que queráis. En mi caso es Marsella también. Eh... Y medio vaso de bicarbonato. Ya está. Todo en agua caliente. Para que se deshaga. Y ya está. ¿Que le queréis echar vinagre? Le echéis vinagre. ¿Que le queréis poner suavizante para que huela bien? Le ponéis. Yo no lo he puesto. Porque el olor este a Marsella que me da es que me encanta. Así que este de aquí a mañana va a espesar más. Así que mañana le voy a poner más agua. Seguramente. Pero ya hoy lo dejo así. O a la tarde. A ver. Porque con la calor que hace igual a la tarde ya se me espesa más. ¿Veis? Y yo este palo de madera es el que utilizo para hacer el jamón. Es que ya me están pidiendo y... Y tengo que hacer. Y creo que me he quedado corta en la cantidad. Pero bueno. Haré más. Que esto en un par de días ya está listo. Y ya está. 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 Tres estira. Y ya está. Ya está. A ver chicas. Yo no lo había probado nunca. Esto? Huele como a mora o no sé. Me encanta. Mmm. 1,85€. Una hoja fresca una bastante. Bueno, ahora ha subido a casi dos pavos. Magic Chic. No sé, a mí me da que tiene como mora o algo así, limonada, no sé, mora, frambuesas dulce, pero suave, de mercadona. Y nada, nos viene una pedazo ola de calor en la comunidad valenciana que nos vamos a cagar patas para abajo. He recibido un correo del colegio, que yo creo, creo recordar que nunca he recibido un correo electrónico del colegio sobre la ola de calor. Voy a beber un pelín de chufa, de horchata, esta está muy buena y vale menos de un euro. Pues eso, nos viene una pedazo ola de calor que flipas. Yo como no veo noticias, no sé si está, que mal queda esto de fondo, pero es lo del aire acondicionado, que está ahí provisional. Y que he puesto otra lavadora, he puesto una y ahora la segunda. Mira la espuma que hace mi jabón. Mmm, espumita y es, nada, son lavadoras pequeñitas. Estos son colores claros. He hecho una de colores oscuros y luego haré otra de los trapos de limpieza. Y esto a ver si lo arreglo porque Víctor no tenía otro color de su cuenta. Pues eso, que me enrollo. Como yo no veo la tele, no sé si esta ola de calor se expande por algún sitio más de España, las islas, no tengo ni idea, chicas. Porque sinceramente no veo la tele. Así que nada. Y ahora dentro de nada me voy al cole a recoger a mi chico. Bueno, mira, Macarena acaba de subir un vídeo de Mi Mundo Sois Vosotros. Que os recuerdo, sé que soy cansina, ¿vale? Pero ha perdido el canal, no lo puede recuperar y si me pasara a mí, pues también me gustaría que me echaron una mano. Entonces, hay que ayudar, ¿vale? Igual que está el dicho de que no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Pues cuando alguien tiene un problema, tienes que ayudar como si el problema fuera tuyo y te gustara que te ayudaran en ese momento. Así que el canal nuevo de Macarena os lo voy a dejar en la descripción, ¿vale? Recordad, en la cajita de descripción, ¿vale? Porque muchos de vosotras no sabéis encontrarla, pero no os lo sabéis la cajita de descripción. La cajita de descripción es debajo de este vídeo que estáis viendo. Creo que a este lado hay como una flechita hacia abajo. Si le dais a esa flechita, se abre, ¿vale? Y hay como una descripción y tal. Pues arriba de todo, lo primero que vais a leer será el link del canal de Macarena, ¿vale? Que ella os lo agradecerá, que desgraciadamente no va a poder conseguir casi sus 6.000 suscriptoras. Pero bueno, si consigue 2.000, 3.000, 4.000, buenas son. Vamos a intentar hacer lo posible para que vosotras que la seguís, pues, o la seguíais, pues que la podáis volver a encontrar. Porque claro, dejó un vídeo en el que su niño lo operaron y muchísimas de vosotras estáis preocupadas porque os pensáis que ha pasado algo. No le ha pasado nada al niño, el niño está perfectamente, pero ha tenido un problema con el canal en el que no puede recuperarlo, desgraciadamente. Así que nada, que como es algo que nos puede pasar a cualquiera, me da igual que me digan cancina, yo vuelvo a dejar su link aquí debajo en la cajita de descripción, ¿vale? Gracias, me voy a por el niño. Aquí, comiendo en ese un helado los chicos. ¿Eh? Chica. Que hace mucha calor. La tía ha puesto el aire porque menudo calor hace en la galla, ¿que sí? Sí. ¿Está rico ese, Saray? ¿Sí? ¿Ese es de limón? Cuidado, Dylan, sácaselo, súbeselo un pelín. Que si no, no puede mover. No puede morder. Ahí, así sí. Mirad mi sobrina. Se ha quedado la pobre roque roque. A ver, yo también me echo una sistecita, ¿eh? A ver, yo también me echo una sistecita, ¿eh? nos vemos mañana, gracias por vernos, que os queremos un montón y muchas gracias por vuestro apoyo siempre, os lo agradezco de corazón, que os queremos de verdad Gracias por ver el video